Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un haul de servilletas y papel para decoupage del mes de octubre. Mientras te la enseño, te cuento que las he comprado en Dipinto Diblu, que es una página de venta online de servilletas y papel para decoupage. Tienen más de 4.000 modelos de servilletas y papeles para decoupage y hacen envíos a todos los países. Os dejo el enlace a esta página en la cajita de información del vídeo. También os recuerdo que tenéis en la propia página un apartado de dudas frecuentes, donde os resolverán cualquier tipo de interrogante que tengáis. Por ejemplo, referente a los envíos, a las monedas de cambio, de cuánto vale vuestra moneda en euros. Todo eso está reflejado en el apartado de dudas frecuentes. Fijaros estas servilletas que graciosas que ya vienen con mascarilla, los personajes con sus mascarillas. Esta que he cogido con flores, fijaros que bonita y además vienen los ramos. La servilleta viene completa, no viene a cuartos, sino que viene un dibujo entero, completo. Esta de mariposas, amapolas, plumas, una estrella, flores de lavanda, rosas, pajaritos, rosa, más flores. En Dipinto Diblu, además de las servilletas, tenéis cromos alemanes, papel soft o papel japonés y papel de arroz. Y también tenéis un apartado de últimas unidades donde hay servilletas a precios especiales. No olvidéis visitar ese apartado que podéis encontrar unas servilletas a precios muy interesantes. Estas servilletas que os he enseñado están en el apartado novedades, porque son de las últimas que han traído. Y ahora os voy a enseñar papel japonés o papel soft, que también es de lo último que han traído. Esta es de la colección Barcelona de Celia Vallès, que son diseños exclusivos de Dipinto Diblu. Es papel soft que ya sabéis que podemos utilizar el pegamento para decoupage que utilizamos normalmente. Yo suelo utilizar estos tres y os dejaré el enlace también abajo en la cajita de información del vídeo por si os interesa. Como os decía, estas láminas son de la colección Barcelona de Celia Vallès-Pi, que es exclusivo para Dipinto Diblu. Son dibujos exclusivos y son de Paisajes de Barcelona. Preciosas láminas en 30 x 41 cm. Este papel es muy fácil de aplicar porque no se arruga y se puede reposicionar. Esta lámina está inspirada en la obra de Gaudí, es un arquitecto catalán muy famoso. Y tiene el parque Güell, que es una obra de este arquitecto. Esta salamandra que está aquí dibujada, que es una preciosidad, que está en una escalera. Tengo una foto yo ahí al lado de la salamandra, que está hecha de azulejo y es una maravilla. Bueno, todo el parque es una maravilla. Si vais por Barcelona os aconsejo que lo visitéis porque a mí me dejó, la verdad es que me dejó enamorada. Y bueno, esta lámina está dedicada a este parque, que ya os digo, es una preciosidad. Y hecha por Celia Vallès-Pi, que es una pintora que lo hace en exclusiva para Dipinto de Blu. Hace estos dibujos tan bonitos para las láminas de papel soft. Y también para los trabajos de este mes he pedido esta lámina que es de mi colección, que se llama Mis etiquetas, que ya la había utilizado y la he vuelto a pedir porque iba a hacer otro trabajo con ella. Estas dos láminas que son Mis etiquetas, que tiene un montón de etiquetas y posibilidades para decorar tarros, botes y botellas. Y estas, que son Mis flores, que también son dibujos exclusivos que he hecho para Dipinto de Blu. Y vienen en papel soft o papel japonés, que es este papel que utilizo últimamente en mis trabajos porque es muy finito, muy suave, pero a la vez muy resistente y muy fácil de aplicar, no se arruga y lo podemos mover y reposicionar. En fin, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os dejo todo el enlace en la cajita de información del vídeo y nada más. Ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.